Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergir que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. ¿Hablo ahora? Bueno, Bea... Te voy a poner la voz de persona que hace cursos online para que todo el mundo escuche. A que te haga un por dos. Bueno, a ver, Bea... ¿A de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar... Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mergir. Si no lo digo, reviento. Nosotros siempre hablamos de personalización cosmética, pero pocas veces explicamos por qué somos tan defensoras de la personalización, de la cosmética personalizada. ¿No? Y quizá se me ocurre que haya personas, muchas personas que piensen que esto es baladí, pero no. Porque de alguna manera, pieles y pelazos, hay número de pieles como por cada tipo de persona, quiero decir, no hay dos pieles iguales, ni hay dos cabellos iguales. Entonces, ese es el motivo por el que nosotras nos descantamos por una cosmética personalizada, pero quiero que vayas un paso más allá y expliques realmente en qué consiste y en qué nos basamos para afirmar y confirmar que es más efectiva una cosmética personalizada. Pues mira, además te voy a poner un ejemplo que pasó ayer en Facebook. Teníamos un post colgado y empezó la gente a comentar y me hacía mucha gracia porque me preguntaban, ¿cuál es el mejor producto para la caída? Y yo contesté a todo el mundo lo mismo, el mejor producto es un diagnóstico. Es un diagnóstico que con un profesional, no un primo, no un cuñado que te diga, pues a mí me ha ido muy bien esto. Seguro que a esa persona le ha ido muy bien eso, pero no te va a ir tan bien si no es con un profesional detrás que te haga un pequeño informe que se interese por cuáles son tus hábitos, cuál es tu vida, que si te gusta más utilizar un sérum o una crema, si no soportas las texturas espesas, si vas siempre con prisa y no se te pasa por la cabeza hacerte una mascarilla. O sea, la personalización lo que hace es ver cuál es tu objetivo de belleza, ver, obviamente, ponen el punto profesional para saber cuáles son los ingredientes, las mejores fórmulas, las cosas que ya está comprobado que funcionan y lo aplica a tu caso individual. Porque cuando intentamos meternos en los zapatos del de enfrente, probablemente no consigamos tener los efectos del de enfrente, tendremos seguramente ampollas y callos en los pies y dolores que se pueden evitar con un diagnóstico personalizado. ¡Bum! 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 Esto, porque esto es lo mítico de... Mira, mi cuña me ha dicho que esto a ella le ha funcionado mogollón, le ha ido fenomenal y tal, y de hecho, nosotras hemos llegado a leer, como bien hablabas antes, en alguno de nuestros posts, un debate entre... Ay, pues mira, pues a mí me ha ido fenomenal esto, pues a mí me ha ido fenomenal lo otro, y es como de stop, stop, porque, hombre, con cosas así genéricas, evidentemente, no debería de haber ninguna alteración ni nada. Pero en general, con la cosmética, pues eso, tú no puedes, por ejemplo, aconsejar un retinol a cualquier persona, o una vitamina C pura a cualquier persona, o un... porque lo que te funciona a ti no le funciona a cualquier otro, esto es lo que siempre hablamos. Entonces, de ahí que huyamos tanto de la cosmética genérica, ¿no?, de un champú para todos y todos para uno, y demás, porque incluso, tanto para la piel como para el cabello... Sí, sí, pero vamos, voy más allá, a ver, para una dieta, para una tabla de ejercicio, para cualquier cosa, yo creo que es hacer menos y hacerlo mejor. O sea, no el ir a qué es lo que te sirve a ti, porque muchas veces confundimos las cosas, los ensayos científicos que tienen que dar unas pruebas o tienen que tener unos requisitos para considerarse algo genérico, algo que se puede aplicar a muchas personas. Normalmente, las personas lo que hacemos es trasladar nuestra experiencia personal al bien o al mal general. Y eso yo creo que es muy, muy, muy mal camino para todo. La crema que te va bien a ti o no asegura que le vaya a ir bien al de enfrente. Y normalmente deberíamos tener como la cautela o esto en la cabeza a la hora de recomendar, porque luego la culpa la tiene el cosmético. Luego la culpa la tiene que ese producto no funcionaba. Y muchas de esas críticas o muchas de esas sensaciones parten de un mal diagnóstico. Claro. Mira, la diferencia de hecho clara que yo veo, claro, el diagnóstico que requiere, requiere de tiempo. Y requiere de un personal que dedique ese tiempo one to one para cada uno de los casos, para diagnosticar y detectar y formular la solución. Eso es lo que se hace en Ángela Navarro desde el inicio de los inicios, porque desde el salón, que tú entras en un salón y con tu profesional te ve, te mira, te diagnostica y te aconseja. Esto con el 2.0, con la digitalización, en muchos casos eso se ha perdido. Y se ha desvirtuado, bajo mi punto de vista, el concepto de la personalización. I mean, me explico, no es lo mismo comprarte unas zapatillas donde le puedas poner un bordado de Mer Hill o Bea Guerrero, que eso es una personalización muy cool. Bueno, un poco paletónico. Eso es customización. Yo no me lo pondría. A mí me parece una paletada máxima, pero eso es otra historia. Así, ella. Pero sí que es verdad que esto es una personalización custom... Dilo tú, Bea. Customización. La customización. Gracias. Que está muy bien, que es muy guay, es hacerte sentir único de alguna manera, tener una pieza única y demás. Pero esto, llevado a, qué sé yo, todo lo que tenga que ver de alguna manera con la salud, o con algo, con una ingesta de algo, con una aplicación en la piel, en el cabello, tanto de uso tópico como, bueno, en fin. Eso, al final, deja de ser personalizado. O sea, eso no es una customización. Dilo tú. Personalización. No, customización. Customización. Entonces, gracias, Bea. ¿Cómo estoy, eh? ¿Cómo está molando esto? Entonces, te encuentras muchas... Yo me he encontrado muchas veces, y lo he hecho, claro. Encuentra tu solución con este formulario, con este quiz, ¿no? Y entonces tú vas rellenando. Pues, ¿cómo tengo la piel? Mista, grasa, seca, madura, no sé qué. ¿Qué quiero? Quitarme las manchas, las arrugas, rellenar, darle luminosidad, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Oh, aleluya, hemos encontrado tu solución, ¿no? Cuando eso lo está haciendo, evidentemente, un programa. No hay una persona detrás que esté estudiando realmente esas respuestas y que esté diciendo, ok, si A más B, esto es C, pero claro, si me está diciendo que tal, entonces, que al final, nosotros llegamos a intentarlo, ¿te acuerdas? Cuando empezamos con el cuestionario, y tú, detrás en la botica, diciendo, vale, si esta señora hace esto, de lo otro, y yo te formulo y tal, hasta que de repente nos dimos cuenta de que no merece la pena que una persona nos diga, tengo la piel grasa, tengo la piel seca, porque puede que incluso ella ni siquiera sepa qué tipo de piel tiene. Totalmente. Nosotros ahora tenemos disponible un servicio one to one para personalización de rutinas cosméticas, que estoy yo detrás. O sea, yo según van entrando, además es muy cómodo, porque es a través de WhatsApp, que es como que lo tenemos todos cerca, hay una serie de preguntas que yo necesito saber, pero luego interviene él, ¿cuántas veces te lavas a la semana? ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque a lo mejor me estás contando todas tus características de lo que yo te pregunto del pelo, pero te preocupa otra cosa. Entonces, creo que en el 2.0, que es algo que estoy súper orgullosa, que nosotras sí que estamos intentando llevar a cabo, y creo que nos está saliendo bastante bien, es ponerle piel a estas cosas, el no dejarlo todo de mano del algoritmo, y que realmente poner en valor a los profesionales y las personas que estamos detrás de los equipos y que somos los que vamos a poder, tras una conversación, el hacer un diagnóstico ajustado. Pero tanto para personas que no conocemos como para personas que ya consumen la cosmética adaptada, y nos gusta tener esa conversación de forma recurrente para poder ir modulando, claro, y ajustando los tratamientos y saber, oye, pues no me ha funcionado esto, pues esto prefiero hacerlo de esta otra forma. Así, al final, seguimos aprendiendo de nuestra línea, de sus efectos y de las preferencias de los clientes, que es súper importante. Y una cosa que esto de dónde viene, del 2.0, viene del 1.0, que era cuando yo recuerdo cuando era pequeña y trabajaba en nuestro primer salón, en la calle Jorge Juan, que mi madre se ofuscaba porque había clientas que querían, que decían, no, no me pongas acondicionador, porque normalmente en las peluquerías se hacían como suplementos por cada cosa que te ponían en el lavacabezas. Entonces nosotros decidimos unificar el precio del lavacabezas y le explicábamos a la clienta, tú no decides lo que yo te pongo en el lavacabezas. Yo te he visto, yo soy el profesional y sé que para que luego te corte y mi resultado de todo mi trabajo quede guay, necesito ponerte esto, esto, y esto no te lo pongo porque te quiera cobrar. Qué inteligencia, tía. O sea, porque yo, o sea, me he visto reflejadísima. Yo hasta que tuve, o sea, que he sido consciente de cómo me funcionaba a mí la rutina, de cuál es el tratamiento. Me flipa que hayas dicho eso porque de repente me he visto reflejada y me he visto reflejada súper cutremente porque, claro, yo recuerdo ese momento de yo pensar que mi pelo, hombre, mi pelo de ahora no es igual que mi pelo de antes, mi pelo de antes necesitaba mucho menos cuidados, eso es así, los años son los años. Eso. Pero recuerdo que me decían acondicionadoría, no, 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 que se me ensucia, no, 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 que yo no lo necesito, no, 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 que me vas a clavar, que me vas a clavar por echarme, o sea, yo escuchaba, clink, clink, un poquito más de, ¿qué quieres? ¿champú? No sé qué, o champú no sé cuánto. Yo, no, 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 el normal. ¿Qué quieres? ¿acondicionador? No sé qué. Y yo escuchaba, clink, 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 cada vez que me ofrecían. Qué maravillosa solución y qué clave lo que acabas de decir de, yo soy el profesional, yo sé lo que tu pelo necesita en ese momento y para que mi trabajo quede. Brille. Claro, para dejarme hacer bien mi trabajo, yo soy quien decidió lo que va a necesitar tu cabello en este momento para el resultado que tú quieres conseguir, o sea, me parece. Y entonces, claro, te hago una tarifa plana, no te preocupes, no te voy a clavar y déjame la libertad. Qué bueno. Totalmente. Sí, sí, sí. Inteligencia. Si no la necesitan, no te lo voy a poner. Bueno, es que es una navarra. Es que es muy sabia, siempre era así. Es que ella le recocía, decía, es como si al mecánico le dices que no te cambia el aceite, ¿sabes? Que te pones como de saber al mecánico, ¿sabes? Porque pretenden, ¿sabes? No nos parecía como un criterio, un criterio lógico. No, es que carece. ¿Tú qué vas a saber? Claro, carece de toda lógica. Es igual que si a un nutricionista le dices tú, no, 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 aguacate no me ponga en mi dieta, que está muy caro. Claro. A ver, que es verdad que, o sea, quiero decir, tú también luego tienes que mirar, o sea, quiero decir, que hay que mirar cada uno por su bolsillo, lógicamente. El aguacate caro a mí me recuerda a tu hermana, tío. Un comentario de El Comidista, creo que estábamos por ahí las dos siguiendo por Instagram y hablaba él de una receta de aguacates y de pronto vi entre los comentarios a la Alicia diciendo, sí, claro, como para todos los días o algo así, en plan, ustedes no han visto a cuánto está el aguacate. Sí, me pareció maravilloso, o sea, me pareció, me pareció una grande. Para que mi hermana comente, porque ya, o sea, mucho le tiene que haber tocado la patata para que comente, pero me hace mucha, yo también me la encuentro de cuando en cuando. ¿Cómo mola eso? Cuando ves publicaciones y encuentras un comentario de alguien, rollo así anónimo, como que nadie lo va a ver, y claro, te lo muestra a todos tus amigos y te dices, anda. Ay, qué grande. Pues eso, ni en el mecánico ni en la peluquería deberíamos decidir qué es lo que, o sea, el peluquero, zapatera a tus zapatos, peluquero a lo que tú necesites en el lavacabezas. Y esa es la base de todo nuestro caldo. Y, qué maravilla de frase. Y cómo, por cerrar el episodio de una manera, ya para concluir, ¿no?, y para hacerlo entender de una manera más práctica. Entonces, en Ángela Navarro, el diagnóstico lo hacemos personal, one to one, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, esa es la otra pata que yo quería tocar. Nosotros hacemos, de alguna manera, un trabajo muy, como lo hablamos en algún momento, muy tailored, ¿no? Muy hecho a medida, rutinas hechas a medida, como si entras en el salón. Es una experiencia realmente hecha para ti. Tanto si lo que necesitas es una solución oncológica, obviamente, con más motivo aún, como si necesitas un cambio de imagen, como si necesitas una cosmética para tu piel, porque en este momento está irritada, ¿no? Entonces, es como si, pues eso, en la experiencia analógica, como si tú entras en un salón, de la misma manera lo hemos intentado siempre plasmar en el 2.0, quiero decir, en la página web. ¿Qué supone esto? Que no se hace con mimo, que no se hace una fábrica de churros, que se hace todo más despacito y con el tiempo, la verdad, no, pero sí que se requiere de ese personal que hay detrás para atender a todo el mundo. Total. Te voy a contar un concepto, a ver si me lo compras. Es tecnológico, artesanal. Bueno, me flipas. Eh, ¿cómo te has quedado? Me flipa, me flipa. Sí, es que somos artesanos, totalmente. Y es hacer ese equilibrio, ¿no?, entre lo que nos ofrece la tecnología con ese background, ¿no?, ese conocimiento que se tiene, esa experiencia, sobre todo, de saber muy bien qué es lo que funciona. persona, pues, por eso siempre decimos basado en cabellos reales y en cabellos y en pieles reales, porque es así. Entonces, una vez se ha hecho esa entrevista y ese diagnóstico personalizado a cada persona que contacta con nosotras por la web, o que cruza por la pasarela del salón, cruza la pasarela, ¿cómo se personalizan, entonces, en Ángela Navarro, la cosmética adapta? Pues, la cosmética adapta, tanto la facial como la capilar, tenemos unas bases. En el capilar, lo que más se suele personalizar es el tratamiento y podemos añadir algún tipo de suplemento al champú o al acondicionador, dependiendo de lo que necesite cada persona. Entonces, según tu diagnóstico, a ti te va a llegar, pues, tres productos con unos viales que les tienes que incorporar a cada producto y te llega también o te escribo por WhatsApp o te mando un vídeo o también de ahí te lo digo, de la forma que cada uno prefiere. Ayer me decía una señora por mail, perdone, es que yo no me aclaro por WhatsApp, pero le dije, pues, mañana te llamo por teléfono y te lo cuento. Claro, ¿cómo voy a imponer yo cómo contarte a ti? Sí, a mí me da igual. Claro. ¿Tú cómo quieres la información? De esta forma, yo te lo doy de esa forma. Entonces, te llega, te voy a decir qué productos son los que yo considero y el equipo considera que son los más adecuados para todo lo que me has contado y cómo utilizarlos. Esto en capilar y en facial exactamente lo mismo. Tenemos, podemos hacer la combinación con serums, con tipos de limpieza, con nuestros aceites, añadiendole diferentes principios activos a las cremas, combinando el tratamiento de mañana y de noche. O sea, es que hay infinidad de posibilidades. Eso es lo bueno de tener una, de haber formulado, de haber hecho una línea de, como siempre decimos, de pocos ingredientes, pero ingredientes potentes, ¿no? Para, de esa manera, te permite no solo personalizarla echándole, añadiendole más ingredientes, más activos, sino combinando varias piezas de ese puzzle para generar rutinas también, pues eso, personalizadas. Para mí, desde luego, ha sido el descubrimiento y sí es verdad que ahora es como, está como que está de moda lo personalizado. Hay cuentas de banco personalizadas, ruedas personalizadas, o sea, ya le pones la coletilla a todos, a mí me da bastante rabia. A mí también, a mí también, pero sí que es verdad que en el caso de la cosmética y no de toda la cosmética, ¿vale? que personalizar en una cosmética no significa que en el packaging ponga tu nombre, porque es que lo hay. Personalizar y mucho ojo con esto es que esa rutina esté validada por un profesional que haya diagnosticado tu piel y tu cabello y te esté dando el alimento que o tu piel o tu cabello necesita. Así que, fíjate que me sorprende mucho, Bea, que hasta ahora no hayamos tocado este tema directamente en el podcast, ¿verdad? Porque hemos hablado muchas veces de nuestra cosmética personalizable, porque no sé qué, pero el otro día ¿te acuerdas que te dije Jo, Bea, vamos a tocar este tema porque es algo que lo hablamos mucho pero no le habíamos dedicado todavía un episodio y lo veo que ya no solo que se merecía el podcast, el episodio, sino porque requiere muchas veces de una explicación para entender el por qué y qué diferencia hay entre una personalización y otra. Sí, porque además eso me lo vas a corroborar tú, no es fácil de explicar, o sea, es una mandanga buena, o sea, es complicado porque nosotros, yo al menos tengo como el concepto muy interiorizado y para mí es algo orgánico y algo natural y algo que ya no me imagino como puede ser de otra forma, pero claro, el resto, normalmente lo que las casas comerciales, lo que los anuncios, lo que todo te han vendido es otra cosa muy diferente, entonces a nivel de comunicación que esta parte nos toca muy de cerca, es bonito pero complicado, estar en una relación es complicado, es complicado en una relación. Pero bueno, lo conseguiremos, lo conseguiremos, como todo lo que hacemos, al chup chup, Bea, nosotras al final trabajamos al chup chup. Sí, esta es la base del caldo. Un besazo, Bea, que nos escuchamos en el siguiente podcast, todavía no sabemos de qué va a ser. Todavía no. Así vivimos nosotras. Al límite, ahora lo hablamos. Pero por dos. Ahora te mando un audio. Un besito. Un besito. Un abrazo por cuatro. Adiós. Adiós, bonita mía. Adiós. 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 Adiós.